mis angelitos del grado décimo tengan ustedes una muy buena tarde mis queridos y queridas estudiantes como están como les va como les ha ido entonces ya básicamente continuamos con nuestros temas relacionados a la matemática del grado décimo específicamente el área de física listo hoy que vamos a trabajar vamos a trabajar las leyes de nuestro querido amigo de nuestro mejor amigo llamado isaac listo las leyes para el movimiento la clase anterior vimos las dos primeras la primera y la segunda primera que era la ley de la inercia cierto y la segunda que era la ley de la perdón me salí de cuadro acá y la segunda que era la ley de la aceleración donde nos describía que la aceleración de un cuerpo realmente era proporcional cierto a era proporcional a la fuerza que se le impartía cierto entonces por ejemplo bueno aquí pues digamos que voy a desarrollar simplemente un ejercicio sencillito así para calentar motores para que recordemos exactamente qué era lo que estábamos trabajando cierto decía acá dice que bueno del taller a ver si yo creo que les quedó exactamente bien igual espero que les haya quedado bien dice acá dos bloques de masa m1 3 kilos m2 4 kilogramos están tocándose sobre una mesa sin fricción sin la fuerza mostrada que actúa sobre m1 de 5 newtons cuál es la aceleración de los dos bloques con qué fuerza empuja m1 a m2 repita los incisos anteriores si la fuerza se aplica a m2 específicamente listo bien entonces comenzamos lo primero que nosotros tenemos que hacer para este caso bueno es hacer un graficito cierto entonces aquí tendríamos a m1 y aparecía uno un tanto más grande que era m2 y sobre m1 y m2 se aplicaba una fuerza vectorial de 5 newtons listo eso era lo que nos estaban mostrando para este caso bueno m1 y m2 aparecían con m1 respectivamente a 3 kilogramos y m2 entonces aparecía con 4 kilogramos de masa cada uno cierto hasta ahí digamos que no tenemos absolutamente ningún problema raro ni extraño entonces bueno aparece el primer inciso cuál será la aceleración de los dos bloques entonces lo primero que hay que analizar es que no tenemos fuerza de fricción aquí abajo ahorita les explico cómo hay que tener en cuenta esa fuerza de fricción con los siguientes ejercicios listo bueno eso es algo muy chévere y es algo perfectamente bonito y entendible que pase eso entonces estamos hablando de un sistema ideal en donde no tenemos fricción eso es importante lo que significa miren si yo le aplico una fuerza a uno resulta que también estoy aplicando de cierta forma una fuerza a la masa número 2 o sea para este caso ambas masas van a actuar como una sola cuando nosotros nos preguntan cuál será la aceleración de los dos bloques nosotros no contemplamos los bloques ya como un ente individual cada uno sino que nosotros lo trabajamos como un ente como entes combinados cierto ambas ambas masas deben actuar deben trabajar como una sola listo o se entiende que trabajan como una sola entonces para este caso podríamos hablar de mt una masa total y de cuánto sería la masa total pues simplemente sería la sumatoria de ambos de ambas masas ok dice acá cuál será la aceleración de los dos bloques o sea nos están hablando del sistema completo cuando nos hablan de los dos bloques nos hablan del sistema completo entonces simplemente pues utilizamos la formulita que trabajamos anteriormente fuerza es igual a masa por aceleración para este caso que nos están preguntando cuál será la aceleración de ambas bloques o sea del m1 y m2 entonces hay que despejar aceleración nos quedaría por consiguiente que la aceleración es igual a la fuerza aplicada sobre la masa listo realizando aquí el despeje de esta formulita nada fuera de lo común realmente cierto la m que multiplica pasa a dividir listo sustituimos valores entonces fuerza de cuánto sería la fuerza 5 newtons 5 newtons dividido entonces nuestra masa total que va a ser de 7 kilogramos listo bien entonces eso cuánto nos daría 5 dividido 7 nos da honestamente no lo sé vamos a revisarlo acá 5 dividido 7 es igual a 0.72 71 realmente 0.714 4 metros sobre segundo al cuadrado no olvidemos algo importantísimo y es que las aceleraciones las nuestras unidades son de metros sobre segundo al cuadrado listo bien entonces ya habríamos encontrado el inciso a que sería la aceleración de los dos bloques listo bien con qué fuerza empuja m1 a m2 entonces para este caso solamente curiosamente bueno listo tomen apuntes por favor voy a borrar entonces miren con una sola formulita vamos a resolver el segundo numeral nos están preguntando por con qué fuerza empuja m1 a m2 bueno está complicado no no está complicado tenemos una aceleración cierto debía aplicar dice acá la aceleración la aceleración el cuerpo va a ser de 0.71 70 y si 71 4 perdón metros sobre segundo al cuadrado si ya me acordé para que necesitamos esta aceleración listo me están preguntando por la fuerza de m1 a m2 entonces ahora qué es lo que tengo que contemplar pues tengo que contemplar la la masa que lleva m1 que para este caso sería 3 kilogramos cierto y multiplicarlo por la aceleración pero que aceleración la del sistema esta que yo tengo acá es realmente este cuerpo el que está haciendo el que está apoyando a m2 a empujarlo entonces haría 3 de 3 kilogramos por 0.714 metros sobre segundo cuadrado bueno ahí ya lo que nos queda simplemente realizar la multiplicación es decir triplicarla listo 2.14 newtons listo 2.14 newtons listo 2.14 newtons listo 2.14 newtons esta es la fuerza que ejerce m1 sobre m2 pero no olvidemos que en este preciso instante se está trabajando el sistema como un sistema binario o sea de dos cuerpos hecho de dos cuerpos listo y bueno realmente pues la m2 dice el tercer numeral repita los incisos anteriores y la fuerza se aplica a m2 viene siendo exactamente lo mismo pero en sentido opuesto así que son los mismos pasos así que digamos que no vamos a profundizar para en este caso de esta forma listo bien entonces vamos ahora con el siguiente ok listo puedo borrar acá bueno voy a borrar acá y vamos a continuar con la tercera ley de newtons listo permítanme acá un instante por favor voy a dar una pequeña pausa mientras organizo el sistema listo pues mis angelitos entonces aquí simplemente hice un bosqueo tercera ley de newton dice así de forma puntual dice cuando un objeto ejerce una fuerza sobre un segundo objeto el segundo objeto ejerce una fuerza sobre el primero igual en magnitud pero en dirección opuesta cierto entonces aquí lo que yo hice realmente fue indicar básicamente dos masas listo la masa número 1 y la masa número 2 aquí pasa lo siguiente si nosotros bueno perdón las crucé no me fijé pero no importa la explicación básicamente viene siendo la misma resulta que si m1 ejerce una fuerza f1 hacia m2 cierto automáticamente la masa número 2 comienza a ejercer una fuerza opuesta con respecto a m1 si me entienden es digamos por ejemplo el efecto nosotros de hecho lo vemos de forma explícita ¿saben en donde? en nuestros asientos en nuestras sillas de colegio cuando nosotros nos sentamos cuando si tal cual entonces estas nuestras nuestras las sillas de nuestra casa entre comillas cuando nosotros nos sentamos sobre la silla cierto bueno ahí supongamos que nos sentamos sobre la silla entonces que ocurre nosotros nuestro peso está ejerciendo una fuerza cierto hacia la parte inferior ¿sobre quién? sobre el asiento de la silla que de hecho bueno deberíamos contemplarlo como la estructura completa y la silla entonces lo que hace es generar específicamente una fuerza para este caso la vamos a llamar se le denomina la fuerza normal cierto que es la apuesta al peso cierto exactamente de la misma magnitud por esa razón y como yo sé que es la misma magnitud porque nosotros no nos bajamos cierto no hacemos que baje la silla pero la silla tampoco hace que nosotros subamos cierto por ejemplo si para este caso la normal fuese menor al peso entonces ocurriría que nosotros literal romperíamos la silla nos caeríamos de la silla bajaríamos la silla en cambio si la normal por ejemplo fuese mayor a la del peso entonces lo que ocurriría es que la silla nosotros nos subiría nosotros es lo que se conoce como una fuerza de equilibrio cierto mi profesora de física me lo explicaba con puños pero era el ejemplo es algo muy similar cierto para este caso entonces W y N cierto esas fuerzas son exactamente iguales la una de la otra si una supera la otra pues entonces se va a dar digámoslo así una victoria cinética de la una con respecto a la otra listo con eso de eso de eso se trataría eso es lo que ocurriría entonces para nuestro nuestro caso listo fuerza de acción y de reacción listo dice acá dice acá es un ejemplo muy bonito dice acá una piedra de 20 newtons descansa sobre una mesa pregunta cuál es la fuerza que la mesa ejerce sobre la piedra ojo entonces bueno voy a suponer que este es el tablón de mi mesa listo voy a suponer cierto y tengo aquí una piedra esa va a ser mi piedra dice acá que la piedra tiene de 12 perdón 20 newtons cierto 20 newtons ese es el peso de la de la de la de la piedra cierto una piedra es en el descanso solo una mesa si listo entonces estos 12 newtons hacia dónde van a estar orientados van a estar orientados hacia abajo hacia la parte inferior va a ser una fuerza positiva cierto ahora qué fuerza va a ejercer la mesa pues como se encuentran en equilibrio ahí es donde está justamente el truco importante entonces W igual a 20 newtons cierto entonces la fuerza opuesta de la mesa hacia ojo hacia la silla cierto la fuerza de la mesa ejerce sobre la piedra para este caso no es la fuerza que ejerce la piedra sobre la mesa sino la mesa sobre la piedra va a ser igual a cuánto va a ser exactamente la misma magnitud va a ser exactamente de 20 newtons listo va a ser exactamente la misma porque tal cual se encuentra se encuentra en dirección opuesta dice acá en qué dirección pues para este caso va a ser hacia el norte si queremos decirlo con una componente negativa porque profe y porque negativa se acuerdan lo que habíamos dicho de la gravedad la gravedad actúa hacia abajo entonces los pesos que van hacia abajo para este caso entonces qué ocurre van hacia abajo valiendo la redundancia y los las fuerzas que van en sentido opuesto se interpretan automáticamente como negativa listo bien de eso entonces entonces eso 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 se trata listo bien ahora diagrama de cuerpo libre esto lo necesitamos trabajar muy bien listo filas acá nosotros en física especialmente trabajando vectores no todo lo podemos trabajar con dibujitos no sé si ustedes se percataron pero yo ya comencé a trabajar un tipo de flechas especiales cierto entonces digamos por ejemplo yo voy a tener voy a tener a la siguiente situación entonces aquí voy a tener una caja filas porque aquí ya voy a comenzar a contemplar bueno este va a ser el suelo vamos a hablar de un suelo rugoso y vamos a hablar de un paciente entonces aquí está el paciente haciendo fuerza listo está haciendo fuerza el paciente para movilizar esa carga listo aquí está listo bueno y está sudando entonces ahí le pusimos su listo entonces está haciendo resulta que aquí aunque en apariencia no se ven digamos las mismas las mismas las mismas no se ven de forma evidente fuerzas ya en por lo menos en física para este caso debemos entrar a analizar específicamente cada una de las fuerzas a trabajar listo entonces la primera fuerza así súper importante a trabajar cuál sería pues la fuerza que la más evidente que es la que el paciente le está dando a nuestro a nuestro a nuestro como se dice a nuestra masa llamémosla M1 simplemente por trabajar con protocolos listo a nuestra masa M1 entonces para ese caso nosotros no vamos a trabajar sobre el dibujo como tal sino que vamos a trabajar un diagrama de cuerpo libre listo es simplemente un diagrama el cual nos va a mostrar las diferentes fuerzas que interactúan en el sistema cierto entonces tendríamos la primera que sería la fuerza que estaría aplicando a mi paciente en una dirección que para este caso es la oriental cierto entonces a esa la vamos a llamar fuerza aplicada listo ahora fuerza aplicada cierto para este caso usualmente la fuerza aplicada se interpreta como positiva listo para este caso y hago la aclaración es muy relativo a hablar de si la derecha es positiva o la izquierda es negativa listo por si por el cual que por ejemplo aquí la fuerza que le está aplicando si en efecto viene de izquierda derecha se puede interpretar perfectamente como positiva pero y si le aplicó fuerza del otro lado será que esa fuerza es negativa porque va de derecha izquierda no realmente no es positiva entonces aquí la orientación es muy superlativa nos toca analizar desde la situación en la que tenemos para este caso para nuestro caso específico miren la fuerza aplicada entonces es positiva porque en nuestro paciente suponemos que la está aplicando hacia la derecha listo ahora que más pasa resulta que entonces vamos a tener una masa cierto que pues al entrar en en interacción con la gravedad nos va a generar un peso W cierto ese peso va a ser positivo listo ese peso se interpreta como positivo por aquello cierto por aquello que por aquello llamado denominado fuerza de gravedad ley de gravedad cierto por la gravedad la gravedad todo hacia abajo pues el peso entonces va a interpretar como positivo para este caso ahora en respuesta a ese peso que está haciendo si ustedes se fijan la caja se está moviendo se estaría moviendo de forma horizontal o sea no sube ni baja teóricamente hablando entonces si se genera una fuerza W o sea una fuerza del peso también se genera la fuerza opuesta esta va más relacionada de hecho hacia la segunda ley de Newton hacia perdón hacia la tercera ley de Newton es que estoy confundido con la ley cero cierto que sería la normal esa la interpretamos como negativa porque negativa pues porque va en contra de la fuerza de gravedad listo y finalmente acá nos hace falta una cuarta fuerza que entra a interactuar acá la de resistencia profe y de dónde sale esa fuerza de resistencia pues de hecho es algo muy sencillito eso es algo muy sencillito listo resulta que la fuerza de resistencia está directamente correlacionada con dos cosas primero con la masa del objeto y segundo con la fricción que se produzca del objeto contra el suelo listo a ese a ese valor se les llama coeficiente de rozamiento a nosotros de hecho nos ha pasado mucho cuando paso nos pasa mucho cuando nuestra señora madre o alguien en la casa trapea el piso qué pasa con el piso usualmente cuando se trapea se pone más liso ¿por qué razón? bueno porque el agua lo que hace es reducir ese coeficiente de rozamiento entonces ahí es cuando nosotros nos patinamos por ejemplo hay superficies lisas lisas contralisas que por ejemplo se patinan muy 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 fácil aunque de otra forma también hay superficies hay tipos de gomas que interactúan muchísimo mejor frenando superficies lisas que superficies rugosas eso se relaciona más directamente con la... ¿cómo es que se dice? el área superficial de contacto pero eso es algo que vamos a ver más detenidamente entonces miren esta fuerza de resistencia entre mayor sea la masa supondríamos que la fuerza de resistencia ¿cierto? que ese coeficiente de rozamiento se incrementaría ¿listo? eso es lo que hace por ejemplo que a veces a nosotros nos cueste tanto empujar algo no es lo mismo digamos por ejemplo nosotros empujar no sé una silla ¿cierto? que divinamente nosotros la corremos la jalamos de todas formas debemos realizar una fuerza muy relativa pero digamos lo que en algún parámetro general es muy pequeña para poder mover la silla por ejemplo ahora si nosotros digamos por ejemplo que queremos correr una cama entonces ¿qué pasa? ya cuesta muchísimo más trabajo ¿por qué razón? porque pesa mucho más o sea la fricción que se produce entre el suelo y entre las patas de la cama para este caso es muchísimo más fuerte lo que hace que el movimiento se impida para ese caso entonces la fuerza de resistencia que es la que se genera al rozar ¿cierto? dos superficies esa es opuesta a la fuerza aplicada porque nuevamente lo que está haciendo ahí para ese caso es resistirse por eso se le dice así fuerza de resistencia lo que está haciendo es oponiéndose al movimiento de hecho eso es lo que muchas veces para las cosas cuando nosotros las empujamos nosotros cogemos una tapa y la pateamos ¿cierto? y comienza a moverse la tapa en los pequeños golpecitos que se da la tapa contra el suelo comienza a haber fricción es esa fricción la que evita entonces ¿qué? la que hace que se vaya frenando que se vaya frenando la tapa hasta quedarse quieta si digamos por ejemplo ese coeficiente de rozamiento no existiera ¿cierto? no hubiese ese coeficiente de rozamiento entre esas dos superficies pues nuestra tapa básicamente podría avanzar de forma eterna ¿cierto? por la superficie por esa superficie alguna vez de hecho en la clase anterior hice una analogía con las bolas de billar ¿no? no me acuerdo si fue acá creo que si fue acá la idea de las mesas de billar es que se reduzca ese coeficiente de rozamiento entre las bolas de billar y el paño de la mesa para que las esferas para que las bolas ¿cierto? puedan moverse puedan girar muchísimo puedan girar libremente ¿listo? sin ninguna complicación sin ninguna dificultad ¿listo? entonces esto que yo tengo acá de mitas y caballeros se conoce como diagrama de cuerpo libre entonces miren de una sola situación un paisano empujando una masa ¿qué pasó? aparecieron cuatro fuerzas diferentes unas evidentes pero otra un poquito más implícitas para poder trabajar ¿listo? por si de pronto alguno de ustedes tiene la pregunta profe ¿y esa fuerza de resistencia cómo se saca? pues es algo simple miren la fuerza de resistencia es igual a la constante de rozamiento por la fuerza normal ¿listo? por esta fuerza normal por esta normal de la que estoy hablando acá ahora profe ¿pero y cómo sabemos de cuánto es el mu? esta es la constante del coeficiente de rozamiento profe ¿nosotros cómo sabemos cuál es el coeficiente de rozamiento? o letra mu pues no nos preocupemos la vida realmente ¿por qué razón? porque según la situación o la circunstancia ¿cierto? la constante de rozamiento va a cambiar entonces tal cual no es lo mismo que yo me caiga en la moto y me restriegue contra el asfalto a que yo me caiga de la moto y me restriegue contra una carretera destapada contra una vía destapada según la situación pues bueno una resultará más nocilla para la otra con una rodaremos más que en la otra bueno a entrar a revisar ahí a ver qué es lo que pasa a ver por qué ocurren esas situaciones listo? dice acá entonces dice mmmm Entonces, dice acá Dice acá, dice, dice acá, dice acá Dice acá, dice acá, dice acá Eh Ah, listo, 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 entonces dice acá, miren, dice acá Un bloque listo de madera se coloca sobre una superficie lisa de madera en una mesa Y se encuentra que se debe ejercer una fuerza de 14 newtons Para mantener el bloque de 40 newtons de peso moviéndose con velocidad constante Pregunta, ¿cuál es el coeficiente de rozamiento cinético entre el bloque y la mesa? Si un ladrillo de 20 newtons de peso se coloca sobre el bloque ¿Qué fuerza se necesitará para mantener al bloque y al ladrillo moviéndose con velocidad constante? Bueno, listo, entonces dice acá Lo primero que debemos hacer, pues obviamente es una situación, miren, muy similar Lo primero que hay que hacer es un dibujito que quede claro Entonces, para este caso ya sabemos que la fuerza, el peso, cierto, de nuestro bloque va a ser de 40 newtons Aquí lo dice, miren, para mantener el bloque de 40 newtons de peso Entonces el peso va a ser de 40 newtons, ¿cierto? Epa Perdón 40 newtons, ¿ok? Listo Perfecto Ahora, ¿qué seguiría? Seguiría entonces, listo, el peso lo tengo acá La fuerza aplicada, dice acá, se debe ejercer una fuerza de 14 newtons Entonces la fuerza aplicada va a ser equivalente a 14 newtons ¿Listo? Y para este caso, miren aquí lo que va a pasar Si W es igual a 40 newtons, entonces adivinen de cuánto va a ser la fuerza normal La fuerza normal, entonces va a ser también de 40 newtons ¿Listo? A ver ¿Listo? ¿Qué es lo que nos toca encontrar? Entonces, para este caso Para este caso lo que nos toca encontrar es el coeficiente de mu ¿Listo? El mu es el que tenemos que encontrar acá ¿Listo? Mu Ahí está, este es el que tenemos que encontrar ¿Listo? Listo, 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 listo Entonces, a ver, permítanme un instante acá Listo Lo que pasa es que aquí no había tenido una aclaración No había hecho una aclaración importante ¿Listo? Dice acá, leamos de nuevo Dice acá, un bloque liso de madera se coloca sobre la superficie lisa de madera de una mesa Ok, normal Y se encuentra que se debe ejercer una fuerza de 14 newtons para mantener un bloque de 40 newtons de peso moviéndose a velocidad constante Ojo acá con la relación que nos están dando Nos están diciendo que se debe ejercer una fuerza de 14 newtons para mantener un bloque a velocidad constante ¿Eso qué significa? Si la fuerza aplicada fuese mayor que la fuerza de resistencia Ojo, ojo con esta observación ¿Qué pasaría? Pasaría que nuestro bloque aceleraría Pero aquí nos están diciendo que se mantiene a velocidad constante Por ejemplo, eso es algo implícito que no nos habían dicho Que digamos resulta un poquitico difícil de analizar Si se encuentra a velocidad constante significa que ambas fuerzas se estanque Se están, entre comillas, neutralizando entre sí O sea, la fuerza que estamos aplicando no está acelerando el cubo No está acelerando nuestra masa Pero tampoco la está deteniendo ¿Cierto? Entonces, eso significa que para este caso La fuerza de aceleración ¿Cierto? Perdón, la fuerza aplicada Es exactamente igual a la fuerza de resistencia Porque lo que les decía 14 newtons El objeto se mantiene en movimiento constante ¿Cierto? En movimiento uniforme Pero no acelera ni decrece su velocidad Por consiguiente, ambas fuerzas son exactamente la misma ¿Listo? Ahora, si nos dicen que nuestra masa Digamos acelera con una magnitud de tanto Entonces significa que la fuerza aplicada es superior a la fuerza de resistencia Pero aquí como no hay cambio de velocidad Significa que estas fuerzas se están neutralizando entre sí Ambas son exactamente de la misma magnitud ¿Listo? Bien La formulita que vamos a utilizar entonces para este caso es muy simple Es la que a él les mencioné anteriormente Fuerza de resistencia es igual a μ Por la fuerza normal ¿Listo? No olvidemos las flechitas de vectores ¿Listo? Bien Entonces ¿A quién? ¿Qué es lo que nos están preguntando? ¿Cuál es el coeficiente de rozamiento cinético entre el bloque y la mesa? Bueno Pues simplemente lo que vamos a hacer es despejar este μ Nos quedaría entonces que μ viene siendo igual a La fuerza de resistencia Sobre la fuerza normal ¿Listo? Fuerza de resistencia sobre fuerza normal Sí, exactamente Bueno, lo que hacemos ahí realmente ya viene siendo es la La sustitución de valores Entonces Fuerza de resistencia que para este caso sería de 14 newtons 14 newtons sobre la fuerza normal Que pues bueno, para este caso entonces viene siendo la apuesta Al peso que sería de EPA 40 newtons ¿Listo? Bueno, ya lo que queda hacer acá Miren, newtons con newtons se eliminan Ya lo que nos queda hacer acá Simple y sencillamente es realizar la división 14 Dividido 40 Igual a 0.35 ¿Listo? Entonces el μ que yo tengo es de 0.35 El coeficiente de rozamiento es de 0.35 ¿Listo? Entonces ese, ese constante Ah bueno, son valores ¿Cómo es que se dice? Adimensionales O sea, no tienen unidades Simplemente son cantidades Cualquiera que nos indica La relación que hay entre el bloque de madera y el suelo ¿Listo? Bien, ahora que nos están diciendo Dice aquí una segunda, una pregunta B Si un ladrillo, perdón Si un ladrillo de 20 newtons de peso Se coloca sobre el bloque ¿Qué fuerza se necesita para mantener al bloque y al ladrillo En movi... Al ladrillo moviéndose con velocidad constante? Ok, entonces Pilas acá Ya sabemos que el μ es de 0.35 ¿Listo? 0.35 Para este caso, entonces Nos va a pasar exactamente lo mismo que nos ocurrió En el ejercicio que realizamos al inicio de la clase ¿Listo? ¿Qué pasó? Nos toca integrar dos masas Porque ¿Qué pasó? Resulta que en la masa que nosotros tenemos Que es de 40 newtons Nos están aplicando otra más Que es de 20 newtons O sea, la nueva masa a trabajar Ya no es de 20 Sobre 40 Perdón No es de 20 newtons 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 Sino que es de 60 newtons Porque ambos... 60 newtons Porque ambos están trabajando exactamente a la misma... Están trabajando en concordancia el uno con el otro ¿Listo? ¿Listo? Entonces, ¿Cómo me quedaría? Nos están preguntando por la fuerza aplicada ¿Cierto? Bien Entonces, ¿Aquí utilizaríamos cuál formulita? La misma que utilizamos anteriormente Esto La de la fuerza La de la fuerza... Perdón La de la fuerza de resistencia Fuerza de resistencia Es igual a... Eh... Mu Por la fuerza normal ¿Listo? Por la fuerza normal ¡Profe! ¿Pero por qué la fuerza de resistencia? Nuevamente Si nosotros encontramos la fuerza de resistencia Encontramos la misma fuerza que hay que aplicar ¿Por qué? Porque nuevamente pilas con lo que nos están preguntando Dice acá Un ladrillo de... Bueno, 20 newtons La, 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 la Se necesita para mantener al bloque y al ladrillo Moviéndose Con velocidad constante Lo mismo Aquí no necesitamos acelerar el sistema Lo que necesitamos es ¿Qué? Lo que necesitamos es Es simplemente mantenerlo en movimiento No acelerarlo No, eh... No acelerarlo, no frenarlo Simplemente mantenerlo Por consiguiente entonces Es damitas y caballeros Entonces nos pasó lo mismo que en el sistema anterior La fuerza de resistencia es igual a la fuerza aplicada Que es la que nosotros queremos encontrar ¿Listo? Bien Entonces fuerza de resistencia Bueno, entonces Fr Vendría siendo igual a quien? A mu Que ya lo encontramos Que es de 0.35 ¿Cierto? El coeficiente de rozamiento Ya lo encontramos Que es de 0.35 Y tenemos la fuerza La fuerza normal Que para este caso Ojo porque ya no es 40 Si se acuerdan que nos habían colocado 20 N más encima Pues entonces estaríamos hablando De un valor de 60 N ¿Listo? Fuerza de resistencia Entonces eso vendría a ser igual a Realizamos esa operación ahí ¿Listo mis angelitos? Entonces me O apoyo De mi calculadora científica Y 0.35 por 60 Miren cuánto me da Me da 21 ¿21 qué? Me da 21 N Que también al mismo tiempo Era lo que habíamos dicho Viene siendo la fuerza Que yo debo aplicarle al sistema Debo aplicar una fuerza de 21 N Exactamente para poder Mover el objeto ¿Listo? Mover el objeto con ese peso De más encima ¿Sí? ¿Listo? ¿Qué fue? ¿Qué elección? Si ahora vamos a sostener Nos vamos a gastar 50 N Entonces que vamos a hacer La balanza sobre él Bueno, listo Entonces ¿Listo? Eso, eso Eso, eso Pasaría ¿Listo? Bien Entonces, pilas Acabamos de hacer un ejercicio Similar al anterior ¿Nos alcanza el tiempo? Sí, nos alcanza el tiempo Por una sola Esto, permítanme un instante Dame el favor Mientras hago el grafiquito Listo Entonces veníamos diciendo Un trineo de 52 N Se empuja a velocidad constante A lo largo de una acera de cemento ¿Listo? Se ejerce una fuerza horizontal De 36 N ¿Cuál es el coeficiente De rozamiento cinético Entre la cerca Y las cuchillas Metálicas De el trineo? ¿Listo? Ese es el punto A Y ahora B Supongo que el trineo Se deslice sobre el hielo duro El coeficiente de rozamiento Es ahora de solo 0.12 Si una persona Que pesa 650 N Se asienta en el trineo ¿Qué fuerza se necesita Para que el trineo Se deslice sobre el hielo Con rapidez constante? Entonces Para el numeral A Si nos fijamos No nos están hablando De aumento Ni descenso de velocidad Entonces es un ejercicio De hecho muy similar Al anterior ¿Listo? Entonces dice Un trineo de 52 N Se empuja a velocidad Ah no Si él dice Miren velocidad constante A lo largo de una acera de cemento ¿Listo? Entonces En primera instancia Tenemos El peso del trineo ¿Cierto? Que es de 52 N ¿Listo? 52 N Bien Ahora Se empuja a una velocidad constante A lo largo de una acera de cemento Que es una fuerza horizontal O sea La fuerza aplicada Para este caso Va a ser igual a 36 N ¿Listo? 36 N Ok Listo Perfecto Muy bien 36 N ¿Cuál es el coeficiente De rozamiento cinético De entrelazera? Listo Lo mismo Nos toca encontrar El valor de Mu ¿Listo? ¿Qué forma? Que Nuevamente Es un sistema De hecho No lo voy a graficar nuevamente Porque es realmente igual Al caso anterior ¿Listo? Entonces ¿Qué vamos a utilizar? Bueno Para este caso Vamos a aplicar El de la fuerza de rozamiento ¿Cierto? Que es igual A mu O sea El coeficiente de rozamiento Por la fuerza normal ¿Listo? ¿Listo? Es exactamente eso Pero entonces ¿A quién vamos a despejar? Vamos a despejar a mu ¿Listo? Mu es igual a La fuerza de rozamiento ¿Cierto? Sobre la fuerza normal ¿Listo? Bien Fácil Ahora no olvidemos Otras cosas importantes ¿No? W y la normal Son exactamente iguales Entonces La fuerza normal Para este caso El peso es de 52 N Entonces La normal Viene siendo Viene tomando Exactamente En la misma magnitud Solamente que opuesta ¿Listo? Nuevamente Como estamos hablando Entonces Para este caso Que Es velocidad Constante No hay ni aumento Ni de crecimiento En la velocidad Entonces Vamos a suponer También Suponemos No Deducimos De hecho Que la fuerza de rozamiento Va a ser de 36 N ¿Listo? Bien Bien adelante Entonces Simplemente ¿Qué es lo que hacemos? Aplicamos aquí La formulita Entonces Nos quedaría Continuo por acá Entonces Mu Viene siendo igual a La fuerza de rozamiento Que es de 36 N Sobre La fuerza normal Que es de 52 N ¿Listo? 52 N Listo Se elimina Mu Entonces Vendría siendo igual a 36 sobre 52 Nuevamente Me voy a Me voy a Que me voy a ayudar De la calculadora 36 dividido 52 Es igual a ¿Cuánto? A 0.69 ¿Listo? 0.69 23 N Ah Perdón 0.69 23 Si 0.69 23 Se me olvidaba que Mu no tiene unidades ¿Listo? Píralas con ese detallito Mis angelitos hermosos Bien Ahí está Entonces El coeficiente de rozamiento Que hay entre Las cuchillas del trineo Y el Concreto del suelo ¿Es de cuánto? Es de 0.69 ¿Listo? Ahora ¿Qué pasa? Nos están aquí Cambiando algo Los parámetros ¿Listo? Las variables De nuestro problema Dice Suponga Ahora que el trineo Se desliza sobre Hielo duro O sea Ya no estamos hablando De concreto Sino hielo Y el coeficiente de rozamiento Ahora es del 0.12 Bueno Listo Entonces acá Ya tenemos Un sistema Completamente Diferente ¿Por qué razón? Porque aquí nos están dando Mu ¿Listo? Mu ¿Viene siendo igual a cuánto? Nos dijeron acá Mu viene siendo igual a 0.12 0.12 Ojo Entre más pequeño es mu Significa que hay menor fricción ¿Listo? Entre más pequeño sea Es porque hay menos fricción Entre más grande es Es porque hay más fricción ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta Y si acá Eh pa 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 Si una persona que pesa 650 níton Se sienta en el trineo Entonces acá Ya no estamos hablando De peso De El peso del trineo Que es de 52 Sino que debemos hablar Del peso de El trineo ¿Cierto? Más el peso De la persona ¿Listo? Para tener en cuenta Como ese Como el peso total ¿Listo? Eso sería igual al peso total Que es con el que vamos a trabajar O sea Para este caso Nos toca contemplar La ma El perdón El peso que tiene el trineo Junto con el peso Que tiene la persona ¿Listo? Entonces para este caso El peso del trineo Que sería de 52 newtons ¿Cierto? Más el peso De la persona Que aquí nos lo están dando Como 650 newtons ¿Listo? Igual esto sería El peso total Que es con el que vamos a trabajar Y 52 Más 650 Eso nos da 702 newtons ¿Listo? Este es con el peso Que voy a trabajar ¿Listo? Con el peso Total que voy a trabajar ¿Listo? Ta 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 ¿Qué fuerza se necesita Para que el trineo Se deslice sobre el hielo Con rapidez constante? Bueno Entonces la misma Formulita que ahorita ¿Listo? Entonces Fuerza de resistencia Dice que es con velocidad constante No hay aumento De velocidad Entonces la fuerza de resistencia Va a ser simplemente La que vamos a encontrar Que es la que vamos a También entender O deducir Como fuerza aplicada ¿Es igual a quién? Es igual a mu ¿Cierto? A mu Por la fuerza normal ¿Listo? Para este caso La fuerza normal Es la opuesta De la fuerza En la fuerza Del peso total ¿Listo? Entonces mu Para este caso Es de 0.12 ¿Cierto? Y eso lo voy a multiplicar Por la fuerza normal Que para este caso Sería de 702 newtons ¿Listo? Igual a Bueno nuevamente Me va a ayudar De la calculadora Entonces sería 0.12 Por 702 Y eso vendría siendo Igual a 84.24 ¿Listo? 84.24 Newtons De fuerza Me tocaría Aplicar ¿Listo? Para mantener A esa persona Movilizándose A cierta velocidad ¿Listo? Bueno mis angelitos Muchas gracias Por participar En la clase Del día de hoy Nos estamos charlando Yo veré cualquier inquietud Que tengan Entonces con todo gusto Me la hacen llegar Mmm No Pues nada Que tengan un feliz día Nos estamos charlando ¿Listo? Juiciositos Comenzamos el campeonato De jerez Esta semana Ya hoy Les envío la invitación Para iniciar el día de mañana ¿Listo? Bueno Mis angelitos Que estén bien Que tengan una feliz tarde Y nos vemos La próxima Clasecita ¿Listo? Nos vemos La próxima clase Sí, listo Juiciositos Y chao, chao